Hola que tal, yo soy Fer y tenemos nuevo review, la nueva impresora Artillery, la Sidewinder X2. Para mi es importante contar con nuevas impresoras, esto me ayuda siempre a darte una opinión más acertada sobre las máquinas más nuevas del mercado y compartirte mis experiencias. Como siempre te digo, en este canal solo encontrarás mis experiencias. Por supuesto que se vale diferir y compartir experiencias distintas, pero siempre con respeto. Aquí no hay ni un lugarcito chiquito para las ofensas o el hate sin sentido, así que si tú tienes una opinión diferente a la mía, escríbela aquí abajo. Siempre los leo y siempre respondo tanto como puedo. Bien, vamos a la impresora. Otra Artillery, otra Sidewinder, ahora con el código X2. No quiero hacer larguísimo este video, así que me centraré en compartir las características básicas y me iré a lo que seguramente quieres saber. ¿Qué la hace distinta a la Artillery Sidewinder X1 y si de verdad creo que vale la pena? Créeme, el resultado no es el que esperas. Primero, la línea Sidewinder de Artillery hace referencia a las impresoras de gran volumen. Yo tengo la suerte de tener una impresora Sidewinder X1 y una Genius en su versión estándar. De la X1 siempre he hablado bien porque no me ha dado ni un solo problema. Cables planos de fábrica, la cama no la he ajustado en mucho tiempo, el cable de alimentación de la cama sigue funcionando, la palanca del extrusor de fábrica, sin mods para detener los cables, extrusor sin cambios. Creo que ya entendiste, me encanta. Reconozco que he sabido de muchos usuarios que no han compartido mi suerte con esta impresora, pero debes saber que también he sabido de muchísimos usuarios que no solo están muy felices con la X1, sino que se han comprado varias de estas mismas máquinas. Con la Genius la historia es diferente, ni bien la puse a imprimir me apañaron los cables, lo reparé quizá un par de veces en las primeras semanas y ha de tener un año sin ningún fallo. De hecho, es la impresora que más utilizo, pero siempre va a tener esa pequeña espinita. Debes saber que esto pasa con todas las marcas y con todos los modelos. Hay quien odia la Sender 3, hay quien dice que sin un extrusor directo no funciona. Entre mis alumnos de impresión 3D, hay quien odiaba tanto a su CR-10B3 que la vendió y otro compañero del mismo curso estaba interesado en comprarla porque otro compañero tenía un par de ellas y las amaba. Por cierto, pronto habrá nuevas fechas para el curso de impresión 3D todoterreno. ¿Quieres formar parte? Escríbeme un correo a la dirección que te dejo abajo en la descripción. Volviendo al punto, todas las máquinas de este rango de precios te darán problemas de una u otra forma en un momento u otro. Ya te digo, hay quien ama las artillerías y hay quien las odia. Cada quien habla como le va en la feria, como decimos en México. Así que aquí va lo que yo pienso de esta impresora. Te recuerdo que siempre dejo los enlaces en la descripción y si te interesa comprarla en Banggood desde China, puedes usar mi enlace de afiliado. Eso ayuda siempre mucho a este canal y tienes una asesoría gratis uno a uno conmigo. También te dejaré algunos enlaces de tiendas mexicanas de toda mi confianza en donde puedas adquirir esta impresora. Primero, hablemos de sus características. Las dimensiones de impresión son de 30 x 30 cm en la base de impresión x 40 cm de altura. Pantalla de interfaz Touch. Superficie de vidrio templado unida a la base de impresión. Extrusor directo tipo titán. Doble motor para el eje Z. Sensor de filamento. Y los famosos cables planos de atelier. Pero todo eso es igual en la X1. Entonces, ¿qué ha cambiado? Lo primero que nos encontramos diferente es que tiene una tarjeta con un microcontrolador de 32 bits. Y lo que más llama la atención es la especial atención que se dio a todos los puntos en los que tanta queja dio. Los cables. Y aunque son los mismos, hay algunos detalles que nos hacen pensar que Artigieri sí escucha a su comunidad. Los cables o cintas de cableado que se usan para conectar el motor de X y toda la electrónica del extrusor tienen un par de seguros que, a presión, ayudan a mantener en su lugar dichos cables. La alimentación electrónica de la cama también sufría problemas. Así que Artigieri ha movido el cable hacia el lado izquierdo y ha asegurado el cable en la base de la impresora cuando la cama tiene que moverse hacia atrás. Parece un movimiento poco interesante, ¿cierto? Pues me encantó. Esto ayuda a no necesitar espacio extra entre la impresora y la pared, que es donde suele estorbar el cable de casi todas las impresoras que tengo. Hasta aquí todos son mejoras y puntos a favor. Pero hay algo que Artigieri hizo y a mí en lo personal no me ha gustado. Agregó un sensor para nivelación. Este sensor, también conocido como BL-Touch, aunque es una versión propia de la marca, se encarga de medir los desniveles en cada parte de la cama con respecto a la boquilla. De tal manera que cuando se tiene que imprimir en una zona desnivelada, la impresora recuerda las mediciones que hizo y compensa la altura con pequeños movimientos en Z, hacia arriba o hacia abajo. ¿Es esto malo? No del todo. Yo creo que un sensor de nivelación se vuelve algo útil en una cama amplia, como es el caso de esta impresora. Sin embargo, no lo creo necesario. Siempre he desaconsejado su uso como una solución para las camas desniveladas. Creo que aprender a nivelar la cama es crucial. Estos sensores no lo hacen de manera automática y si tú no sabes nivelar correctamente, el sensor no lo hará por ti, créeme. Así que no te dejes engañar, una impresora no es mejor si trae o no este tipo de sensores. En lo que creo que sí ha pifiado Artigieri es que ha decidido usar el mismo sensor de nivelación como final de carrera de Z. Si no me gustan los sensores de nivelación, odio que me quiten el endstop en Z. Quizás solo sea percepción mía, pero lo echo de menos. Estoy muy acostumbrado a nivelar con respecto al final de carrera y confiar que mi impresora no tiene por qué desnivelarse constantemente. En el caso del VL Touch, las mediciones que se hacen las puedes guardar en la memoria interna de la máquina para no tener que nivelar de nuevo. Incluso puedes corregir estas medidas desde la interpaz mientras se imprime la primer capa. Esto sí que ha sido una cierta. En conclusión, no me gusta, pero creo que funciona, al menos en mi experiencia. Fuera de ahí, la verdad es que no notarás muchas diferencias a simple vista ni en funcionamiento. Yo la he probado las últimas semanas y es aquí donde creo que puede resultar útil mi experiencia para que tomes una decisión. Yo la he probado las últimas semanas y es aquí donde creo que te puede resultar útil mi experiencia para que tomes una decisión. Recuerda que esta es solo mi experiencia y mi más honesta opinión. Te recomiendo escuchar otros puntos de vista antes de decidir. ¿Cuáles son los puntos positivos que veo? 1. Me encanta cómo Artillery ha mejorado justo en los puntos que la comunidad lo pedía. Buscó una solución para los cables planos y para la alimentación de la cama caliente. Agregó placa de 32 bits. Cerró el muelle en la base para filamentos. Para mí, una marca que escucha a su comunidad es una marca seria. Punto gigante para Artillery. 2. La forma en la que el cable de la cama caliente se esconde debajo de esta y evita que se deforme o choque contra la pared. Esto aumenta la seguridad del cable contra daños y te ahorra espacio de operación de la impresora. Si tienes tu máquina pegada a una pared, sabes de lo que hablo. 3. Muy fácil montaje. Ya estamos acostumbrados a poner solamente dos tornillos, pero en este caso la verdad es que es aún más sencillo. Me gusta bastante el montaje de la Artillery X2. 4. Extrusor titán directo. Esto dependerá de qué necesitas imprimir, pero tener un extrusor directo en tu impresora puede darte más confianza en ciertos casos. 5. Doble motor en eje Z sincronizado con una banda dentada, para asegurar movimientos más precisos en el eje vertical. 6. Ya dejémoslo aquí. Es muy buena impresora, pero se parece demasiado a su predecesora la X1. Y justo aquí quiero empezar con los contras. Y es que yo esperaba una impresora completamente nueva de Artillery. Y esta parece ser más bien la versión 5 de la Sidewinder X1, pero eso no implica que la impresora sea mala. 7. Al principio tenía problemas con líneas muy marcadas. Tuve que bajar las aceleraciones. En este momento, usando Pura y el perfil de la Artillery X1, tengo aceleraciones máximas de 300 milímetros por segundo. Esto me ha ayudado a mejorar en calidad. 8. Yo aquí siempre les cuento cómo me va con cada impresora a mí. Y en esta tuve dos problemas. El primero es que el ducto del ventilador de capa venía fisurado. Esto hacía que quedara un poco flojo. Lo solucioné cerrando dicha fisura con un poco de cianocrilante. El segundo problema es más notorio. Y es que la puntita del VL Touch venía doblada y se salió con facilidad. Ten cuidado cuando montes tu impresora de no lastimar esta zona. Afortunadamente, contacté a Artillery y accedieron amablemente a enviarme un sensor nuevo. Si les interesa, déjenme en los comentarios que haré un video de cómo instalarlo. 4. El sensor de nivelación. Les dije que sería raro. Es que el sensor sí funciona bien, pero no me agrada que hayan quitado el N-Stop DZ. No me hagas mucho caso. El sensor me ha funcionado bien a mí, solo que no me gusta. Mi sugerencia es que no haces tu decisión en este aspecto de la impresora, ni para bien, ni para mal. Si estás pensando comprar esta impresora, ya te digo que puede ser una buena apuesta. Ha mejorado en los detalles a la Artillería X1 y creo que te va a convencer una vez que empieces a imprimir. A mí en lo personal me gusta mucho mi Artillería X1. No ha tenido ningún problema y no he tenido que modificar nada. Si algún día algo falla, se los contaré. Pero hasta ahora, todo genial. 5. Monitorear los precios de ambas. La X1 sigue siendo una opción excelente y es posible que te encuentres alguna buena apuesta en el mercado. Espero hacer un próximo video comparando ambas, pero te adelanto que si tuviera que elegir, yo me quedo con la Sidewinder X1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!